Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos un Lamborghini del año 1958 recién restaurado con los colores de la empresa petrolera estadounidense Gulf fue subastado recientemente por 35.650 euros y bueno como sabemos uno de los modelos de Lamborghini más raros que se hayan fabricado y del que además existen 10 ejemplares en el planeta y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, pese a una descripción bastante atractiva no se trata de uno de los coches deportivos diseñados por el recientemente fallecido Marcelo Gandini ni de los coches de Lamborghini fabricados en su cuartel general y fábrica en Santa Gata Bolognese este Lamborghini salió de la fábrica de Cento cerca de Bologna donde se fabricaban los tractores que dieron nombre y dinero a Ferruccio Lamborghini para lanzarse a la aventura de fabricar coches deportivos de lujo y de altas prestaciones y bueno, a día de hoy se continúa fabricando tractores y orugas para todo tipo de trabajos agrícolas aunque desde el año 1971 dentro del grupo Industrial Same, el gran competidor de Ferruccio y bueno, en 1956 Lamborghini presentó su primer tractor con orugas más tarde el DL25C al que siguieron también los modelos DL30C y el DLA35CTL que se fabricó entre los años 1958 y 1961 y bueno este modelo original, el DLA35CTL que sale a subastas uno de los 44 tractores Lamborghini accionado por cadenas producidos de los cuales es bastante probable que existan bastante pocos hoy en día y bueno, los especialistas de estos modelos Lamborghini piensan que el número de los que puedan existir con el extraño kit de ciudad de tres ruedas no llegue a los 10 ejemplares y bueno los tractores de orugas se fabricaron con color amarillo o con una vistosa y rey sin combinación de naranja azul como el que fue subastado recientemente y bueno, la particularidad de este tractor Lamborghini de orugas es su posibilidad de circular por el asfalto sin problema gracias al kit de tres ruedas aunque su conducción es un poco más peculiar porque no cuenta con volantes, solo cuenta con palancas y bueno, dos de ellas sirven para frenar de manera controlada las ruedas posteriores para realizar los giros unos cambios de dirección que siempre van a seguir la rueda frontal y bueno, el embrague también se controla con otra palanca al igual que el acelerador y bueno, todo esto exige brazos y manos bien coordinados pero los que condujeron, los que lo han manejado se sorprenden con la precisión de cada uno de sus controles y bueno, en la documentación de este tractor puede verse el primer emblema oficial de la marca Lamborghini que apareció en el año 1948 se utilizó hasta 1971 bajo el liderazgo del mismísimo Feruscio Lamborghini un triángulo dividido un triángulo dividido en tres partes y en cada una están las letras FLC de como se dice Feruscio Lamborghini Cento y bueno la restauración de este modelo ascendió a casi 40.000 euros debido a las altas exigencias de certificación de FSC ahora se subastó en Hammergrainer un especialista austriaco en este tipo de venta de estos vehículos y bueno su precio estimado estaba entre los 45.000 y 65.000 euros pero finalmente fue adjudicado en 35.650 euros algo así como 33 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao